Ayer fue 20N, el aniversario de la muerte de Franco, un día de luto en Inter Economía. A pesar de que el dictador murió hace 41 años, su figura siempre está presente, quizá demasiado incluso, tan presente que, amigos, le tenemos hoy aquí. Españoles, Franco ha vuelto. Adelante. Se ha tocado sin ganas el himno, ¿eh? Bien, buenas noches. Buenas noches. Soy de Frank et T. Ah, Frank is dead, sí. Me he despertado de la siestaza y he dejado la tumba libre, por si la quiere aprovechar Pedro Sánchez. ¿Cómo quiere que le llame? Porque si es por mí… Podría llamar generalísimo, zombísimo. ¿Zombísimo? Ah, bien. ¿Me gusta? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble, de verdad. Bueno, vamos a ver. ¿Tú has visto Guerra Mundial Z? Sí, un peliculón. ¿Eh? Pues yo voy a hacer Guerra Civil Z. Está bien. Tengo el colesterol por las nubes. Como carrero blanco. ¿A qué ha venido? Mire, le voy a hacer franco. ¡Franco! He venido a presentarme a las elecciones porque me he vuelto demócrata. Yo creo que es que se me está pudriendo el cerebro. Bueno, eso sí, sí. Pero ¿realmente cree que tiene usted posibilidades en unas elecciones? Hombre, hombre, si es una tendencia mundial. Ahora se vota con el culo. Como el culo. Bueno, es verdad, está la cosa muy jodida. Pero, diga, usted era un… A ver, vamos a hablar, claro, ya que está aquí. Usted es mayor, yo soy mayor. Usted era un dictador sanguinario. Sí. Usted y sus amigos empezaron una guerra civil. Con dos cojones la empezaron. Igual eso, al votante actual no le gusta demasiado. Bueno, bueno, bueno. Para ti la perra gorda, ¿eh? No, para mí no. Es que estás todo en los libros, quiero decir… No, 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 no. También hice pantanos muy bonitos. Es verdad, me gustaba. Me gustaba los pantanos, sí. Y aprovecho esto que me dice porque también se han dicho muchas cosas de mí que no son ciertas. Yo no tengo el culo blanco porque mi mujer… Vamos a hablar de eso. Sí. Sí. A mí mi mujer no me lo lavaba con Ariel. A mí me lo lavaba con mi color, el de los payasos. ¿Entienden? Y eso quiero que quede claro. Bueno, muy bien. Hacía mucha falta esta aclaración. Y ahora quiere volver a la política, ¿no? ¿No le parece que ya estuvo bastante tiempo por aquí? Hombre, la verdad es que yo estaba en el cielo. Sí, sí, estaba en el cielo. ¿En el cielo? Sí, sí. Hombre, con lo que ayudé yo cuando estaba vivo a los curas como para no estar en el cielo. Ah, claro que sí. Un poquito de inversión ahí, ¿no? Claro, claro. Va, claro. Ahora qué, bien, bien. Ay, qué cabrón. Bueno, pues lo decía seriamente porque, bueno, yo ayudo a los curas, estaba en el cielo, pero es que allí realmente yo me aburro. Porque todos mis amigos, no se lo va a creer, pero están en el infierno. Sí. Sí, Hitler. Bueno, claro. Mussolini. Claro, claro. Michael Jackson. ¿Michael Jackson? Hombre, pero no me lo mezcle, no, por ahí no paso, ¿eh? Espella del pop, ¿eh? Sí, sí. Una leyenda. Yo creo que mucha gente no llevará bien que usted se presente a las elecciones, ¿eh? Perdóname que se lo diga. ¿Cómo, cómo, cómo que no lo...? ¿Qué? 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 Estás peor que cuando mandaba yo. Le veo puesto en actualidad, ¿eh? Hombre, claro, claro, claro. Mira, allá vemos al rojo vivo. Con ferredas. Sí. Qué bueno es el tío, es buenísimo, de verdad. Yo lo fusilaba. Mira. Para mí, cuando ha salido por la puerta, para mí la entrevista ya estaba. Pero ahora está ya como de más. ¿Se puede marchar, por favor? Vamos a ver. La última vez que me dijeron que me marchara, tuvieron que esperar a que me muriera. ¿Sí? ¿Ha estado muerto? Ah. Tú sí. Tienes razón. Bueno, si me lo permite, antes de que marche, me gustaría dar un discurso a todos los españoles. Qué pesado con los discursos siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, va, pero cortito, ¿eh? Vale. Venga. ¿Se pone de piel? Va. Españoles, me pasé 40 años comiéndoos el cerebro. Pero ahora os lo puedo comer de verdad. Ojito. ¿Os habéis pasado 40 años diciendo que si Franco levantara la cabeza, pues ya está? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué me he perdido? Un momento. Y ahora, bueno, ¿qué pasa? Que vuelvo y veo que todo está como cuando me fui, ¿eh? Que, vamos, peor, que la estáis cagando. La derecha, incluso, coño, ya no hay derecha. O sea, si hasta los socialistas son de derecha. ¿Van a decir una frase en inglés? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Puede... ¿Puede volver a decirla? What the fuck? Vale. Muy bien, muy bien. Es que se nota que lo leo, ¿no? Sí, sí. Pero no, no, perdone. Otra cosa. No debería... Perdone. Siempre se notó, ¿eh? ¿Siempre se notó? Sí, 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 sí. También en su época, sí. Ah, es verdad, es verdad. Entonces me ponían como unos carteles, pero esto, hostia, me pierdo. Eso conmigo... Eso conmigo... ¿Qué pone? ¿Vodafone o votadme? No, votadme. ¿Cómo va a poner Vodafone si estamos en Movistar? Hombre, por favor. ¿Cómo va a poner? Es que... Mire. Mire. Lo de antes he tragado, pero la empresa no me la toque, ¿eh? No, no, no. Le juro que había visto eso. Votadme, perdón. Votadme y yo lo arreglo. ¡A tiros! Gracias, Franco. Salud, adiós. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Venga, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina